Así que va, esta canción va inspirado para todos los agricultores de la Amazonía En la selva amazónica, nos vamos como a la selva Y dice, suena Yo vivo en la Amazonía, oye mi amor, no te alejes No te avergüences de mi amor, yo solo tengo mi corazón No te alejes de mi corazón, yo solo tengo mi corazón Oye, sé, tal vez amor, yo solo tengo mi corazón Sin dinero, estoy feliz, contigo Estamos ahí Amame mujer, no me dejes No te avergüences de mi amor Orgullosamente soy agricultor Solo te ofrezco mi cariño Así dice, con esta letra inédita de Diego Amazónico Sentimiento hecho en canción, desde Carlos Producciones ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué suena? Para todos los agricultores de Taisha, Makuma ¿Cuál es la quiza? Amame mujer, no me dejes No te avergüences de mi amor Orgullosamente soy agricultor Orgullosamente soy agricultor Solo te ofrezco mi cariño Para siempre Y dice Suena y suena Con sentimiento Gracias al textista Home Record Te dejo emociones, presente Dice y suena Que la gente me critique De que yo soy un agricultor Porque no vivo Ni de ello De mi trabajo Tengo el dinero Porque no vivo Ni de ello De mi esfuerzo Tengo un pato mal Aunque le duela a la gente Pero disfruto Pero por lo que le escuchas Suena Y suena Amame mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado Orgullosamente Soy agricultor Solo te ofrezco Mi cariño Mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado Así es mujer Amame, amame Y quiéreme, quiéreme En vida que yo estoy Amame mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado Orgullosamente Orgullosamente Soy agricultor Solo te ofrezco Mi cariño Mi mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy Hasta la próxima Y suena Y suena Mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado Orgullosamente Soy agricultor Solo te ofrezco Sincero Amame mujer No me dejes No tengo nada Desfortunado Orgullosamente Soy agricultor Solo te ofrezco Sincero Amame mujer Ponga el sentimiento Es su canción Je, je, je Oye mujer Me voy Muy lejos Muy lejos Je Y suena Y suena Con cariño